A nombre del municipio y del Consejo Municipal de Osorno, el alcalde Emeterio Carrillo entregó dos importantes aportes a igual número de organizaciones en el área deportiva y cultural, dinero que les permitirá desarrollar sus eventos anuales programados para esta temporada estival. En la oportunidad se vieron favorecidos el Club Deportivo Academia de Fútbol y el Grupo Musical Cultural Los Conquistadores, como lo señaló el jefe comunal, quien valoró el trabajo de las organizaciones en la realización de sus actividades que dijo han tenido el apoyo del municipio y del Consejo Municipal. Bueno, dentro de este desarrollo de tantas actividades que estamos ejecutando en el verano 2023, estas dos organizaciones están haciendo dos eventos muy importantes, uno en el ámbito del deporte, que le hemos hecho una ayuda cercana al millón y medio, y una actividad folclórica muy interesante del conjunto folclórico de los conquistadores, que obviamente está por desarrollarse, donde también hemos hecho un aporte cercano a los dos millones y medio, lo cual va a permitir que estas actividades se puedan desarrollar en nuestro territorio, en nuestra comuna, y que también va a ser una oportunidad más para que nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar de estas dos actividades, una deportiva y la otra cultural desde el punto de vista folclórico. Así que, felices de poder seguir colaborando con nuestras organizaciones, con nuestras instituciones, y también agradecer la disposición del Consejo para aprobar este tipo de aportes. Carrillo también recordó que en la última sesión del Consejo Municipal se entregaron diversos aportes, todo con el fin de apoyar fuertemente el trabajo y las actividades que lleva adelante diversas organizaciones en la ciudad de Osorno. O sea, en ese día hicimos cerca de 12 aportes a distintas organizaciones, adultos mayores, deportivas, folclóricas, juntas de vecinos, etc. Porque, bueno, en el verano todas las localidades, todas nuestras organizaciones quieren hacer actividades con sus vecinos, porque sabemos que el verano es corto acá en nuestra zona, por ende quieren disfrutarlo al máximo. Y también sabemos que mucha gente hoy día se ve imposibilitada de poder salir por sus propios medios, por sus propios recursos, a raíz de la situación actual, social y económica que vive el país. Por ende, tratamos de alguna manera de paliar esta situación mediante estos aportes para que ellos puedan desarrollar actividades en los ámbitos que ya hemos señalado y dar un espacio de esparcimiento a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, y a todos nuestros vecinos y vecinas de la Comuna de Osorno. Por su parte, quienes resultaron beneficiados en esta oportunidad agradecieron el apoyo del municipio, como fue el caso de Marco Urmaña, director de la Escuela de Fútbol Academia Osorno, quienes recibieron un millón y medio de pesos, explicando de paso en qué van a utilizar estos recursos. El aporte es exclusivamente para la premiación de la Liga LED, que es la primera liga educativa y formativa, donde participan 13 escuelas de la ciudad de Osorno y de alrededores también. Cada escuela participa con cuatro categorías. Son 1.500 niños que se mueven fin de semana tras fin de semana. Para eso es el aporte que hizo don Emeterio Carrillo como primera autoridad y que es lo que se había comprometido inicialmente. Perfecto. Muy bien. ¿Cuál es lo que le parece también recibir estos aportes para poder seguir trabajando? Nos parece bien, la verdad que nos parece muy bien, no nos sorprende, porque la verdad que don Emeterio siempre ha estado ahí aportando con el deporte, no solamente a esta institución, a varias instituciones, por lo tanto estamos muy contentos de que puedan acercarse a la formación, porque al menos para mí como director de esta escuela, siento que el único patrimonio que tiene la ciudad son los niños. Por lo tanto, yo creo que hay que enfocarse y los mayores recursos tienen que ir a la formación, porque son los futuros deportistas, son los futuros profesores, son los futuros profesionales que nos van a entregar algo y el deporte contribuye mucho a eso. Similar opinión tuvo Andrea Aravena, presidente del conjunto folclórico, cultural y musical Los Conquistadores de Osorno, quienes recibieron 2 millones y medio de pesos para la realización de la semifinal del Campeonato Nacional de Clubes de Cueca y Folclor que se realizó hoy viernes. El aporte municipal para nosotros fue de 2 millones y medio, que es para todo lo que es logística, implementación y para recibir las parejas y darles después una cena también de camaradería. Muy bien, lo único que me falta es su opinión, me imagino, con que se entreguen estos aportes también para que organizaciones como ustedes puedan desarrollarlas. Bueno, estamos muy agradecidos, en este caso de forma personal nosotros, y yo en este caso siempre agradecí a don Emeterio porque él siempre ha apoyado el folclor, a los campeones, siempre se ha hecho presente, tanto ahora que es alcalde como antes también cuando él era concejal. Así que esto para nosotros es muy significativo, para los que somos folcloristas y amantes de la cueca. A través de estos aportes el Consejo Municipal de Osorno busca apoyar el desarrollo y el crecimiento de las organizaciones y su trabajo que beneficia a la comunidad osornina.